Son héroes, trabajan con las uñas en el marco de una Venezuela que está muy complicada, como cualquier otro funcionario público, viven con sueldos que no alcanzan para vivir, sino que sobreviven y además arriesgan su vida todos los días. Un día como hoy estamos agradeciéndoles a ellos por su trabajo, pero además recordando a otros que hoy no están aquí, entre ellos los que han caído, los policías que han caído, solamente por el hecho de ser policías y además también estamos recordando a los que están presos, a los 14 policacados que están detenidos ilegalmente en la sede, en el helicoide, en la sede del SEBIN. Son 14 policías que tienen una medida de libertad y boletas de excarcelación emitidas desde hace más de 10 meses y aún así siguen en el helicoide, con el agravante de que además algunos de ellos están en huelga de hambre, ya llevan más de 15 días en huelga de hambre algunos de ellos. De esos 14, 6, por sus años de servicio y por su jerarquía, les correspondería hoy ascender. Bien, escuchamos entonces palabras del alcalde Ramón Muchacho, quien el día de hoy participa entonces en esta conmemoración del Día del Policía, indicaba que el día de hoy 83 policías del municipio de Chacao serán ascendidos, también indicaba y exhortaba al Tribunal.